Nosotros somos parte de la Compañía de Teatro de la Universidad de la SUAI. Conformamos en este caso la obra que estamos presentando la noche de hoy. Somos dos intérpretes en escena, Francisco Aguirre, reconocido actor a nivel nacional y local, mi persona y también los músicos Carlos, Jaime, Ana y mi persona también. Estamos en la parte musical. Entonces, en total somos cinco personas en escena, cuatro músicos, dos intérpretes y esta obra también justamente por el marco del Día del Pasillo Ecuatoriano. Vamos a contar con la presencia del dúo, eternamente dúo, para justamente realzar y potencializar este día tan importante. Entonces, están todas las personas invitadas para las próximas funciones porque tenemos muchísimo gusto también de anunciar que hoy tenemos el aforo lleno, el aforo permitido con bioseguridad lleno, pero tendremos funciones próximas a fin de mes, el 28 de octubre. Esta obra teatral es, bueno, una adaptación de una obra literaria del autor lojano, Ángel Felicísimo Rojas. Y, bueno, por la trascendencia que tiene este texto, sobre todo porque nos invita a lanzar una mirada particular acerca de la identidad ecuatoriana, la hemos seleccionado y hemos trabajado en su adaptación teatral que vamos a presentarla este, bueno, la noche de hoy en la sala Alfonso Carrasco de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAE. ¡Gracias!